Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Encantado de que nos acompañe, don Pablo. Usted mejor que nadie conoce aquello para que nos ilumine acerca de lo que está ocurriendo. Las encuestas parecen que favorecen a Gustavo Petro, pero ¿quién es este izquierdista exalcalde de Bogotá? Bueno, mira, el historial criminal de Gustavo Petro comienza cuando él tenía 17 años de edad. Él se incorporó a la guerrilla del M-19, que entre otras cosas es responsable de haber secuestrado, según el Centro Nacional de la Memoria Histórica en Colombia, de haber secuestrado 557 personas. Se dice muy rápido, Javier, pero yo creo que si en este país una organización secuestra 557 personas, creo que el gobierno se caería a las primeras cinco personas. Es decir, y en Colombia los gobiernos normalmente no se caen. Es un país de unas instituciones tan sumamente fuertes, extrañamente fuertes, que 70 años de guerra no han podido con la institución colombiana, ni con esas instituciones. Este señor fue copartícipe de muchísimos asesinatos y secuestros, de haber secuestrado gente que inclusive pagó por su libertad y la volvieron a secuestrar o la retuvieron sin entregársela a sus familiares que habían pagado por su liberación. Todos esos delitos ocurrieron generalmente en Bogotá y en las proximidades de Bogotá. Pero fue también responsable, fíjate tú, en 1985, de irrumpir a sangre y fuego en el Palacio de Justicia, donde asesinaron prácticamente a todos los altos magistrados de la más alta corte de Colombia. Entonces, te darás cuenta de la clase de personaje que es este. Fueron amnistiados, déjame decirte. Y claro, como fueron amnistiados, pues el hombre está en este momento aspirando a la presidencia porque pues no se le puede imputar ningún delito. Sin embargo, alguien hace poco le puso una demanda ante el Consejo de Estado Cubiano para que el Consejo de Estado hiciera una pérdida de la investidura de este señor, lo cual constitucionalmente un ex senador o senador que haya perdido la investidura por corrupción o por cualquier otra causa, pues no puede aspirar a ningún organismo público en el futuro. Y entonces, digamos que la esperanza en este momento de nosotros que hemos conocido su prontuario delictivo es que el Consejo de Estado le anule la investidura para que no pueda ser presidente de Colombia. Ahora bien, ¿por qué no ha fallado el Consejo de Estado si desde hace varios años se incó, digamos, este procedimiento contra él o esta demanda? Pues porque no encuentran una pieza del expediente en el que este señor fue condenado por corte ilegal de armas y explosivos. Pero resulta que hace poco alguien encontró parte de ese expediente y lo ha entregado al Consejo de Estado. Es decir, esa parte del expediente afirma que estos integrantes del M-19 fueron detenidos portando armas, cartuchos, seis bombas y propaganda subversiva y que Petro fue condenado por esos delitos. Con lo cual, si el Consejo de Estado llegara a fallar quitándole la investidura a este señor, pues creo que Colombia se salvaría. Pero déjame decirte lo siguiente, Colombia es un país muy extraño porque después de 70 años de guerra, de haber asesinado a la guerrilla 300 mil personas, de haber tenido todo tipo de violencia contra nuestro pueblo, inclusive un país que tiene cuatro millones de desplazados por esa infame guerra, un país que está en la mejor esquina de Sudamérica y que ha experimentado contra él todo tipo de experimentos sociales de los países comunistas, porque cayendo Colombia caerá todo el continente. Pues es la única esperanza que tenemos. Y otra esperanza, y es que finalmente el pueblo colombiano se dé cuenta de que este señor, que es un bolivariano, que ha estado al lado de Hugo Chávez, que ha encomiado el gobierno del señor Maduro, pues finalmente haya llegado al tope de las encuestas y que ya no crezca más para ver si de pronto el candidato conservador, el señor Marguil, de mi partido, pues pueda llegar a ser presidente de Colombia. Esa es, digamos, en eso se fundamentan las dos esperanzas que tenemos. ¿Cómo es posible, don Pablo, que Colombia sea el único país de toda Sudamérica donde nunca ha gobernado la izquierda? Así es, así es. ¿Cómo lo han conseguido? No gobierne, porque realmente sería trágico, no solamente para Colombia, sino para el resto del continente. Sí, pues ahora la izquierda está avanzando implacablemente por todo el continente. Vamos a repasar rápidamente el mapa. Fíjese, tenemos a López Obrador en México, a Xiomara Castro en Honduras, a Andrés Ortega en Nicaragua, a Nicolás Maduro en Venezuela, a Pedro Castillo en Perú, a Luis Arce en Bolivia, a Gabriel Boric en Chile, a Alberto Fernández en Argentina, quizás Gustavo Petro en Colombia, que parece cantado, y presumiblemente Lula da Silva en Brasil. Don Pablo, ¿qué está pasando en América? Estamos absolutamente rodeados, y yo creo que esto es parte de una conspiración internacional que se viene fomentando desde hace muchos años, el foro de Sao Paulo, en fin, todas estas organizaciones que conspiran para que América de alguna manera se vuelva comunista, socialista, etc., y sea de alguna manera un rival para los Estados Unidos o para el mundo occidental, en fin. Pero menos mal que Colombia, a pesar de haber estado rodeada de tan deleznables vecinos que tenemos, pues no ha caído en esa tentación. Y solo ahora se ve que, a raíz de la pandemia, y de dos millones adicionales a los cuatro millones que ya teníamos de desplazados, dos millones de venezolanos que han entrado sin papeles a Colombia, y que están causando un caos absoluto en materia de delincuencia en Colombia. Tanto que se dice que hay que irse a Venezuela porque ahora es el país más seguro de Sudamérica porque todos los delincuentes están en Colombia. Entonces, pues fíjese usted, estamos muy mal, muy mal. Y claro, luego la pandemia, etc., la inflación que tenemos, en fin. Yo creo que todos los males se han posesionado de todos esos territorios, infortunadamente. Pues parece mentira porque efectivamente nunca en la historia había gobernado a la izquierda y ahora todo parece indicar que finalmente lo van a conseguir. Veremos qué pasa el 29 de mayo, estaremos muy atentos, porque efectivamente el cono surentero se gira hacia la izquierda y eso ya no sabemos si podrá ser o no reversible. Don Pablo Victoria, muchísimas gracias por iluminarnos al respecto y acompañarnos en los Intocables. Un saludo. Don Pedro Luis, ya, bueno, ¿qué le voy a contar a usted? Que usted no sepa, cuénteme. Bueno. ¿Usted?